¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires? Me lleva una buena impresión de la ciudad, las ganas que tiene Estela, la verdad que me voy a encontrar con una mujer media pachorra, tranquila, no, al revés, un puente. Entonces digo, bueno, pero sí me interesó el tema de darle la oportunidad a los propios empresarios rurales de generar el sostenimiento de las rutas que tienen que ver con la vida y la producción, el consorcio que hacen, donde interviene el Estado, donde intervienen los privados. Ellos mismos priorizan con los recursos que aportan, cómo mejorar las calles, donde interviene su producción. Así que me llevo esa experiencia como interesante y a ver la obra que seguramente va a ser la presa, va a ser la misma impresión que me causa a mí, porque es un impacto directo sobre el vecino. Estela, por último, no solo vamos a tener, contar con la visita de futuras importantes como la Intendente de Berizos, sino también este Cabildo Cultural Abierto de Santa Fecina va a seguir. Sí, sí, sigue hasta el 2 de septiembre, esta noche continúa en Correa, la noche hubo Intendente, Presidente Comunal, en total son 15 comunidades, digamos, que están involucradas, que están formando parte de este ente regional cultural y que están, digamos, participando de este Cabildo, cierran el trébor el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre.